Hola, soy Orain. Aquí estoy con F1 Manager 2022 y el equipo McLaren Gran Premio de Austria. Intentando ir mejorando nuestros resultados. Objeto en la carrera, que vuelve a ver Joizna. Siempre resulta interesante. De momento, un poco la tónica habitual, con esos primeros libres con tiempos más flojos. Simplemente buscando relajes. Igual que en trenos 2 y en trenos 3, buscando un poquito, bueno, después de tener unos relajes más decentes, también una vuelta más formal. Tenemos objetivo culpable, vuelta rápida. Y seguir con la racha de decimos segundos o mejor. Así que nada, bueno, tenemos unos relajes mejorables, pero bueno, están más 89 y 94. Y bueno, pues las piezas que se van desgastando. Seguimos usando las piezas un poco más viejas para los entrenos. Lo que veis tiene ya el motor, yo creo que ya no lo va a poder usar en las excelentes carreras. No estoy seguro. Bueno, no podremos arrascar ya mucho más. Así que nada, vamos a esta... Bueno, vamos a la Q2 porque en Q1 esto ya lo hemos conseguido, que no hay estos resultados. No menos con Norris, que recibimos un poquito más con Riquiardo, pero bueno, sabemos que podemos conseguir la vuelta. Solo un intento, solo un neumático gastado, así que nada. Vamos a la Q2. Vamos a salir rápida en la primera vuelta. Vamos a ver, bueno, creo que yo mismo. A ver si libramos del tráfico. Vale, libramos del tráfico. Vamos a hacer con Norris el mejor tiempo provisional. Aunque ya le han quitado ese morado. Se lo ha quitado con Ashley también. Bueno, es muy alentador. Vamos a ver los tiempos. Prácticamente el mismo Ashley y Norris. Me perquita a Q2 ya más lejos. Vamos con la bota. Vamos a ir poniendo otro neumático nuevo. Vamos a hacer ya el segundo intento. Cuando ya esté todo el mundo parado. Intentar salir un poquito antes. Que ardo ya muy justito, eh. Hay que salir a... Pues yo creo que a unos... Como que en tres minutos. Un pelín pronto. Uff, me acuerdo que hay un coche. Con entremedias. Pero bueno, Norris a priori. Si nadie sale cuando no debe. Que miedo me está dando. Vale, saliendo ya todos. Tardando mucho en salir. Podríamos que haber apurado más porque no nos encontramos el tráfico. Bueno, Norris con su vuelta. No mejora. No mejora. Riquiardo, sí. Que Riquiardo tiene que mejorar sí o sí. Mejora en el segundo. Mejora también Riquiardo. Riquiardo. Pero ya está bobada. Jajajaja. Esta bobada que tiene que repostar. Madre mía. Esto no lo había visto nunca. Bueno, Norris creo que no ha mejorado. Está octavo. Riquiardo. 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 Está fuera. No, Norris en riesgo. Quedan Sue y Magnussen. Ya está. Pasa décimo. Pasa décimo. Pasa décimo. Pasa décimo. Pasa décimo cuarto. Bueno, nos quedan dos compuestos. El que se ha desbloqueado y este. Así que bueno. Podremos hacer. Dos intentos en. En Q3 con neumático. Nuevo. A ver. Vamos de inicio. Uff. Bueno. El botas no nos ha molestado. Esta pre nos va a ir reventando los tiempos solamente. A siete décimas. A siete décimas. A siete décimas del estape. Mejor que botas. Bueno. Algunos se han visto envueltos ahí en tráfico. Vamos a ir poniendo el botón neumático. Un poquito. Vale. Salimos ahora. Uff. Justo detrás de Gasly. Estamos demasiado. Esperemos que no nos moleste mucho. Vamos a ver. Mejora. 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 Todo el mundo. Sainz. Mejora. Primer sector. No. Mejora. Norres. En el segundo. Madre mía. Esto. No lo estoy entendiendo. Oye. Vaya vende amarilla. Bueno. El recallado. Octavo. Ok. Al décimo. Finalmente. Bueno. Pues no, no es un buen resultado. De hecho no hemos mejorado, hemos hecho peor tiempo en Q3 que en Q1 y en Q2. El Ricardo prácticamente calcó. Bueno, ahí vos decimos, vamos a la estrategia de carrera. ¡Es el día de la carrera! Con esa llovizna, ojito, esa llovizna, bueno, es para intermedio claramente toda esta zona. Aquí va en una zona bastante seca, pero prácticamente va a ser todo para intermedio. La vuelta 11, 10, 15, 16, bueno, pues obviamente la estrategia va a ser. Sería duro, o sea, hablando duro, es que pondremos un intermedio. Apretando ahí como locos con el blando. Obviamente no, nos van a decir que no es la más rápida obviamente porque es un intermedio, pero bueno, esto es lo que teóricamente va. Aquí igual, no tenemos más opciones, lo único que el blando es usado. Aquí hay que ver cuando se entra, ya veremos. Aquí vamos a apretar, ya creamos la estrategia y la ponemos. Y vamos a salir obviamente azul con ambos porque obviamente con esta estrategia da una parada. y es lo que va a haber, ya veremos luego al final si hay que poner otra vez un blando. Es cierto que habría que tener en cuenta a lo mejor, bueno, pero tenemos al final un blando de estos se puede poner sin problema. Creo que habría que elegir un blando más fresco. Los pilotos ya han tomado puestos. Llegó lo que todos estábamos esperando, el gran premio de Austria. Se apagan las luces y allá vamos. Ahí va. Ahí está. Ahí está recta. Ahí tenemos el sitio. Vamos a salir con una buena atracción. Bueno, bueno, bueno. Buen trabajo, buen trabajo So just keep taking care, you're doing a good job Fantástico Ok mate, nice work What a good advance of McLaren A good advance of McLaren A good advance of McLaren The people are going on They are noticing it They are noticing it Let's take the place And we are now Big lift Yeah, all good Because... Nicely done Daniel, nicely done Ok, keep looking after the tile Ok, understood And DRS is now enabled We are going to pump the gas Now we are going to pump the gas And we are going to pump the gas The gas gas gas, when it comes to the gas He takes enough gas gas Stay close. Yeah, confirm. Vamos a ir lejos. De resa abierto, no lo tiene en algún caso. Pasamos. Es que hay luchando con un reto de nítulos y eso sí. Yeah, it was a good job. Y otra zona de resa. Y... Y lo pasamos fácil porque no tenía de resa. McLaren gana una posición. No habría que abrir RAP. Tenemos que ir a ese segundo. Luchando está luchando ahí con Ocon. Y de... Vamos a ir a RAP. Vamos a... Just be careful with this tire. Yeah, confirm. Rai, as expected. Vamos a ir a mi tonto. Vamos a ir a mi tonto. Vamos a ir a mi tonto. Uf, me mete ahí. Ocon. Paralelo. Vamos a ir a bajar mi local. Vamos a ir a equilibrio. Vamos a ir a mi tonto. Vamos a ir a mi tonto. ¿Qué hay que hacer? No importa, no importa Bueno, que nos hemos quedado sin batería ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Esperando la lluvia Ese grupito... Bueno, vamos a agarrar un poquito de calor No, reseo, genero que se ha metido un grupo de cabeza Perdemos obviamente el ritmo Ha bloqueado Y todo ese bloqueo me pierde con botas Tiene problemas Norris Se ha quedado... Se ha salido Se ha salido... Está en el grupo de Ricciardo El McLaren está volando He tenido problemas Pezal Ha empezado ¿Ha empezado a llover ya? Hay que ver que no nos estemos... Uff, es que estamos en el peor... Bueno, estamos en el peor escenario ahora Qué lástima Norris Hay que ver que no es No va... No va... RSI Es que el Ricardo está muy levantado Si entramos ya Con alguno Es que es muy pronto Pero está lloviendo ya Antes de lo que De lo que esperábamos No, Ricardo se va No resumen problemas Mira, entra Ham Uy, entran todos, sí, sí Teníamos que haber entrado Teníamos que haber entrado Bueno, vamos a apretar ahora Espera, vamos a apretar ahora esta vuelta Bueno, ahora no tenemos batería Para apretar ahí más en ese aspecto Y vamos a pensar ¿Quién se ha quedado? ¿Se ha quedado Pérez? ¿Se ha quedado Leclerc? Tenemos que entrar con uno ya Vamos a entrar con otros, venga Mira, Ricardo, dejamos otra vuelta Una lluvia extrema ¿Quién se ha salido? Entramos, no tenemos intermedio Bueno, y ahora aquí Vamos a ir tranquilos Te salgas, buf Ah, Riquiardo se ha salido Riquiardo se ha salido Parece que alguien se ha salido Ahora podremos verlo Daniel Riquiardo Anda ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Perfectamente Los errores Que no van a ganar No, Riquiardo es la última de entrar Buf Buah McLaren gana una posición Bueno Bueno, decimos con Norris Lo hemos leído Pero no nos ha traído A la primera Poca o altas maneras En pista Un poquito más de lo previsto Pero ojo con este neumático Que no se puede apretar Porque no llegamos No llegamos Vamos a ir normal Y vamos a ir viendo el resto También Obviamente no hablan de RS Con Con esta película Adelanta a Maddosen Yo creo que Maddosen Lo que hemos hecho Adelanta Adelantamos A ver si le abrimos la app Que buen adelantamiento De McLaren No conseguimos Bueno, da igual Porque no hay De la S Un poco igual en ese aspecto El tema del gap Deberíamos tener más ritmo Que Magnussen Que estamos lejos De los puestos de delante Pero a priori Vamos a ver si hay que hacer otra palabra De la S Y ya que sí Claramente Vamos Bueno, estamos conservando bastante La goma Así que no, ya no se va a parar más Ya no se va a parar más Pocos cambios van a haber Bueno, ¿dónde está requierdo? Bueno, están los dos en buena situación Para cargar un poco batería Un coche se ha salido de la pista Y este también Es que ahora tiene a Betel cerquita Va agazando No es por delante de Ocon Pero Ocon le va recortando Ya no se va a quinto Al pin que nos puede robar muchos puntos Vamos a ver, nos va agotando un poquito con el neumático Acabase de que no se desgasta Que aguanta bien Es una roga hasta intermedio Que bueno El resto no lo debe ir apretando mucho Aquí adelante a Betel Le estimo cuarto Ojo, que ha habido un accidente hoy Coche de seguridad Coche de seguridad El tema es que este neumático vaya a dar No se está desgastando nada Y es bastante absurdo Obviamente no vamos a hacer nada Parece que ha habido contacto Echemos un vistazo Centrémonos en el hat Aquí vemos claramente el impacto Bueno, pues nada Vamos a esperar Luego agotarnos Y esto nos da una acción Esto nos da una acción Nadie está entrando Lógicamente Vamos reagrupando Y ese neumático que tiene pinta de que va a llegar sin problemas al final Vamos a llegar a la cola del grupo Ok, safety car will enter the pits this lap Rolling start, rolling start El problema es... Bueno, si nos hemos metido ahí Con Ricciardo no O sea, Ricciardo está lejísimos Bueno, vamos a empezar a poner esto así Con Ricciardo Si hay tiempo para meterse Recharge off Es ok, please Recharge off Es ok Ok Ok, puesto este All right Reminder That overtaking Is from the line Ok Use the pace now Yep, understood Recharge off Este vamos a implementar Porque tiene un hueco Tiene un hueco delante O sea, Ricciardo tiene Un segundo Un segundo Stay close Mucho tráfico Oye, giro bien Los doblados Los doblados Nos han hecho cuatro No hay niña No hay niña No hay niña So you're P-13 We've made good progress McLaren gana una posición Se ha salido de la pista 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 Se ha salido de la pista